Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de TF Simulator y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y sí, estamos en TF Simulator después de bastante tientecito, sí Pero ¿qué es lo que pasa? Que para mí hoy es Halloween, ¿vale? Para vosotros probablemente pues estáis por ahí por el día de muertos y demás, así que al fin y al cabo estamos en las fechas del terror Y a mí lo que me gustaría, pues aparte de ir en dirección correcta, que no sé si lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, sí, vale, vale, creo que sí lo estoy haciendo Es ir a la casa encantada que ya conocemos de este juego, así que de momento lo que voy a hacer, bueno, podríamos poner el coche incluso un poquito más cerca Pero bueno, sabéis que hay una casa por aquí, supuestamente, la estáis viendo en el mapa allá, la 306 Y da bastante terrorcillo, la verdad, las cosas que te puedes llegar a encontrar Es cierto que la primera vez que fui, pues me asusté muy mucho y creo que lo estoy leando al tratar de meter por aquí el coche Así que lo vamos a dejar en este lugar Y nos vamos, a ver si podemos robar sin asustarnos demasiado Sí que es verdad que ya he ido, ya he visto las cosas que pasan, por lo tanto probablemente no me asuste tanto como la primera vez que no me esperaba nada Pero... quiero a ver si he aprendido algo de todo esto Ay madre, ay madre, ay madre que no encuentro nada Ostras, está súper oscuro Si quito la linterna no veo absolutamente nada Y si la pongo los guardias probablemente me verán, ¿no? A ver, no tengo salida Me cachi que no tengo salida por este lado Entonces, ¿cómo se supone que debo de ir para allá? Ay madre Ay madre Ay que viene Espérate, espérate Tengo el truco, tengo el truco No veo A ver, por aquí puedo ir Y hay camino posible o me pasa como antes que me quedo encerrada Me paso como antes Vale, a ver si este señor entonces se va Ay, se va para el otro lado Vale Que no lo vea Que no lo vea Que no lo vea Madre Me estoy respondiendo bien, ¿eh? Ay, no, que está ahí No me ha visto Este hombre es medio segato Y no me ha visto Y yo voy a entrar en la casa Dios mío Es que mira que no me gustan las cosas Perdona ¿Te importaría no empujarme? No me gustan las cosas de miedo Y encima con tormenta mucho menos Eh, debería de encender la luz O debería de tratar de robar cosas así oscuras Es que Creo que no vemos nada Yo incluida O sea, y vosotros también Vale, yo acabo de entrar por aquí Supuestamente Eh, debería de ir robando cositas Pero no sé si hay cosas que roba Ay, vale, vale, vale Hola No sabía dónde estaba O sea, recordaba a este señor Pero no recordaba yo dónde estaba En la casa ahora mismo Ay, no, no, no No Vale, vale Me ha apagado la linterna sola Y ha desaparecido Esta es una de las muñecas que tenemos que coger Perfecto La muñeca da bastante También Cosa Vale, yo voy buscando todo Aquí no hay nada, ¿verdad? La verdad es que hubiese sido bastante gracioso Que era el espejo Hubiese salido algo Me ha asustado Me ha asustado Como me he subido encima del mueble Eh, he tenido una perspectiva rara Y me ha asustado bastante Ay, vale Recuerdo A estos dos señores de aquí ¡Ay! Vale, vale, vale No pasa nada Solo Habla O sea, rara O sea, foto más cerca una vez Y luego ya no Vale, no hay nada más Me creáis o no Estoy bastante Tensa Probablemente no tanto Como la primera vez Pero Pero los dos Que quieras Una pistola de clavos aquí Ay, ostras Es que estoy viendo cosas raras, eh Os lo prometo ¿Dónde estoy? Estoy dando vueltas a toda la casa Y no me estoy enterando Absolutamente De nada Vale Creo que ya puedo subir Las escaleras ¿Verdad? Me ha pillado tragando Y se me ha cortado El tragar la saliva Es que no me gusta Es que lo paso mal Aunque sea una tontería Realmente lo paso mal Por eso no me gusta Ver películas de miedo Por eso no me gusta Juegos de miedo Ay, ay, ay Espérate, espérate Recuerdo los monos Vale Ay, que salquitado Es que no me gusta Vale Perfecto Es que es eso Ya voy con preaviso Porque ya he estado aquí antes Entonces no No me resulta tan complicado Como aquella vez Ostras Vale, de momento Tiramos esto Voy a abrir la puerta No hay nada ¿Verdad? En esta habitación Uy, aquí también Debería de tirar todo esto Pero aquí no puedo A ver, voy a coger el cuadro este Teníamos un... Ay, que susto Teníamos una ventana por aquí Y podemos tirar El cuadro este Uy Se me ha lanzado un poco lejos, eh Vaya fuerza la mía No me esperaba ese lanzamiento Y ahora este también Ostras, que fuerza De verdad, eh Creo Que lo que es la casa en sí Estos monos ya no hacen nada ¿Verdad? Ya la hemos revisado Si no me equivoco Tenemos todas las habitaciones Ya todo lo interesante Lo hemos pillado Eh Y nos quedaría Si no mal recuerdo La parte de abajo Esta de por aquí Y también un sótano Que había Vale Cuestión ¿Dónde están los cuadros Que he lanzado? Aquí hay uno Que lo acabo de ver Lo voy a poner aquí Porque se ve mucho más Y el otro ¿Dónde está? Aquí Este es el cuadro ¿Verdad? Vale Aquí tenemos los dos cuadros Que hemos conseguido Mi pregunta es ¿Podremos salir con ellos? ¿Eh? Las calabazas Teníamos que cogerlas Uy Esperad Es que creo que Me ha agachado En lugar de correr No sé He hecho una cosa rara ¡Wow! Vale Ah Las calabazas También eran como las muñecas Y todo esto Que teníamos que cogerlo Pero claro Si tengo que ir 500.000 veces por aquí La policía O el guardia El vigilante Me va a encontrar Al final A ver Cuestión ¡Wow! Vale, vale, vale Bien He conseguido Lanzarla para allá Algo es algo Y creo que por aquí Habían Más tiradas Por el suelo Pero es que No tengo mucha visión Y no sé a dónde estoy yendo Yo solo Yo solo quiero volver A donde estaba ¿Alguien sabe el camino? Por favor ¿Era por aquí? No Por aquí Vale, vale Aquí hay un hueco Aquí hay un hueco No, no hay un hueco ¡Ay! Por favor Yo me estoy agobiando Quiero subir ¿No puedo subir? ¿No hay salida? Creo que no hay salida Ay Ay, qué miedo Vale Espérate Que estoy encontrando La salida Creo ¡Ya! Estoy fuera No me puedes pillar Que estoy fuera Mentiroso Vale Tengo la calabaza No he cogido Ni siquiera Los cuadros ni nada No me los he acercado Pero tengo la calabaza ¿Dónde estoy yendo? Ah, mi coche, claro Ah, no, ya estaría yendo Si no Y voy a hacer el truquillo ese Que aprendimos Hace un tiempito Ay Cuenta ahí Ay, perfecto Y es A meternos en el coche Arrancarlo Y salimos Porque así se guarda La partida Aunque no sé si se ha guardado Pero bueno Por lo menos Lo hemos intentado Que es lo que cuento Y me he acordado Que eso ya es un logro Vamos a ver si consigo Volver a entrar en la casa Es que ya es fácil Entrar una vez Como para que me manden A hacerlo 500.000 veces Ostras Ostras No No Me va a ver Si entro por aquí No, no, no No me voy a arriesgar Porque sé que me va a ver Y por aquí no podemos hacer nada más Si pudiésemos saltar Tenemos unos guantes de escalada Maravillosos para algo ¿Por qué no me dejan usarlos? Por favor Yo solo quiero volver a entrar en la casa A ser posible Vale Vale, se va Espérate Me voy a esconder Oye No se iba Vale, vale Se va, se va No Solo se ha dado la vuelta Vaya tío Más estafas Me lo explicas A ver que a lo mejor Podría venir por aquí Pero por el rápido del ojo Me vería Es que la tormenta comienza En cuantito Entras a la casa Eh O sea El terreno en sí Pero por qué se mueve Si no se Tira para adelante Para eso De verdad Pues voy a intentarlo O sea Me encanta como No sospecha De una persona Que está agachada Ay madre Ay madre Ay madre Del amor hermoso Vale Mira Hay una Calabaza ahí He visto otra calabaza Y otro cuadro Madre mía Pero el total Lleno de cosas Espérate Quédate ahí Esta puerta Ay madre No hacía falta Que la abriese ¿Dónde está el cuadro? He lanzado el cuadro aquí Y el cuadro Ah mirad aquí No Esto no es Esto es una caja de pizza Hola ¿Me explicas dónde está Al cuadro Que acabo De lanzar aquí Al laito mío? Se me ha ocurrido Algún sitio No me he dado cuenta Estoy cieguísima Se lo he lanzado Por aquí Debería de estar Aquí en el suelo No lo estoy viendo Y me preocupa Porque de verdad Que estaba aquí Pero bueno No me voy a preocupar Tanto porque no creo Que aguante tanto Como para dar Ay Tanto viajes Que susto Vale O sea La otra calabaza Estaba afuera O sea Que tenemos que venir Por aquí Supongo Vale No estoy viendo Nada más Y aquí tenemos Otra calabacita Otra calabacita Que Que a ver Es de día Parece ser que de día No hay tormenta O por lo menos Ahora no nos está Afectando Que es lo que me interesa A mí más que nada Tira para allá Pues se ha quedado Un poco ahí Que no sé si luego Vamos a poder Verla Pero bueno Por lo menos Yo ya la he tirado Para el sitio Ay que me caigo No quiero caerme Porque luego me quedo Encerrada en el laberinto Es que no sé Cómo me he quedado Encerrada antes En el laberinto No hay salida En ciertas partes O como O creo que de la mitad Solo puede salir Para este lado Y la otra mitad Solo puede salir Para el otro lado Vale pues Me voy a meter aquí Ay La madre que lo trajo Pero no se suponía Que de día No pasaba nada Esto no me gusta Esto No me gusta Déjame eh No me toques Vale Maleta No sé cuántas muñequitas Necesitábamos Pero creo que ya hemos cogido Como tres o cuatro Creo que eran cuatro En total El problema es que no recuerdo Cuántas he cogido Ahora mismo Eh Cuatro muñecas Vale Creo que las tenemos Todas Nos faltarían Las calabazas Que no sé Dónde está el resto Ah mira Uy Pero si hay un guardia allí Vale Pues voy a subir Y voy a lanzar También el cuadro Igual que hice Con Espérate Ay no No me ha salido bien Otra vez la jugada Estoy un poco torpe Vale Me vas a dejar subir No me vas a dejar subir Es eso Dímelo Vale Pues ya subo Oye Porque tengo un cuadro en la mano No me van a dejar subir Vale ya está Puedo Puedo saltar Es que no llego por tener el cuadro en la mano Entonces como pretenden Que yo vaya a hacer Todo el camino Este Si el señor ese La tiene juradas Segurísimo Verá Uy Dios mío Yo se la lanzo y me voy No sé ni dónde ha caído el cuadro Y como sea igual que el otro Va a desaparecer Ya veréis Ya veréis Vamos a ver hasta dónde llego Con todo esto Aquel parece que no tiene muchas ganas De moverse del sitio hoy Os he visto Más ligerillos Ay madre Me ha visto lanzar algo O simplemente me ha escuchado Uy Estaba mirando para acá Creo que no es una buena idea Lo que estaba pretendiendo yo ahora mismo Se mueve Se da la vuelta Hace algo Por favor No sé Lo vendría necesitando Vale 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 Aquí me agacho Aquí cojo cuadro Aquí lo lanzo Aquí cojo cuadro Aquí lo lanzo Y no soy capaz De coger La calabaza Ahora mismo Cuestión Tenemos los dos cuadros Creo que es más De lo que Podría haber imaginado Haber robado Una calabaza Y dos cuadros No me lo esperaba Porque eso significa Entrar y salir Varias veces No por otra cosa Y aparte hemos cogido Las muñequitas O sea que todo bien A ver ¿Te abres? Por favor La calabaza La verdad Será bastante cosita Voy a volver A coger El cuadro Que me he dejado Si no ha desaparecido Claro está Y a ver Si puedo Por casualidades De la vida Eso Que se dé la vuelta Es que no No sé dónde está La calabaza Voy a intentar No, no, no Tiene que ser Cuando esté girado Para el otro sitio Ir por ahí Y coger la calabaza Desde el otro lado Porque si no Creo que va a ser Un poco imposible Pero bueno Yo estoy aquí Tranquilita Con todo lo que He cogido De momento Tranquilita Me ha llevado Algún que otro susto He entrado un poco En pánico Aunque no lo parezca Pero porque Ya lo había vivido Básicamente Si no Ya te digo yo a ti Los gritos Los han sido Pues como la primera vez Está claro Para ver Si se ha guardado Perfecto Ahora si que he visto El iconito De guardado Por favor Solo quiero Que el guardia Este girado Exacto Exacto Ese lado me gusta No se va a mover Vale Y hago así Y me ha pillado Es que se había movido Hacía poquito Entonces sabía Que iba a pasar eso Pero no pasa nada Porque creo Que acabo de guardar Ahora mismo No Todo correcto Están mis cuadros Y mi calabaza Están mis cuadros Mi calabaza Y las muñecas En la mochila Que crack De verdad Este truco Es el mejor Que podría tener yo Jamás Vale ¿Hacia qué lado está? Está totalmente Para el frente O sea Es imposible entrar Señor ¿Usted recuerda Donde puse yo la calabaza? Es que creo Que la coloqué En un mal sitio Entonces ahora No lo puedo coger Debería haberla lanzado Con más fuerza Igual que los cuadros Por fin Gírese Por fin Vale, vale, vale Cuando dan este pasito Normalmente Según lo dan Se giran Para ir a algún lado Pero ahora Este hombre Está haciendo Cosas Un poco extrañas Que no sé Si yo pegadita A este lado De la pared A mí me va a ver Que yo creo Que sí Por eso estoy esperando A que se gire Hacia el otro lado Como he hecho antes Para entrar por aquí Y poder ir Por aquel lado Y aunque me pierda Intentar ir a buscar La calabaza Que se me ha quedado Encima de los arbustillos Vale, ahora es el momento Este es el momento En el que Él no me va a ver Por más que ya me levante Ni siquiera me escucha Por cierto Por aquí no hay nada ¿No? Que podamos Pillar Corre, corre, corre Corre, corre No sé si me ha visto No sé si no me ha visto No sé si me sigue corriendo No Vale, espérate Ese ya me da más igual Porque por allí Oye, en serio, eh ¿Qué problema hay para esto? A ver No, es que no estoy No estoy saltando No estoy corriendo No sé qué es lo que no estoy haciendo Pero hay algo que no estoy haciendo bien Vale, ya está Lo he hecho Aquí también No, no lo he conseguido Tenemos que hacer varios saltos Vale Y ya la he liado, ¿verdad? La he liado porque me he quedado Por el lado que no era Por aquí salimos Pero por aquí se supone Que tengo La calabaza Es que no consigo verla Porque la dejé justo en medio Qué mala suerte, de verdad Vale Otra vez a dar toda la vuelta Es que no me queda otra No, por aquí no Tiene que ser por dentro Vale Es que no me queda otra Que ir por arriba Y si ya caigo En uno de los arbustos Ya la hemos liado Ay Otra vez De verdad ¿Qué está pasando esto? O sea, me voy a aprender el camino de memoria Es que no puedo venir por aquí No, es que esto Todo este lado Me cachis Todo este lado Eh, pertenece A la zona de fuera No, la de dentro La de dentro Es muy pequeñita Creo Es que la tengo encima De uno de estos arbustos Ostras Espérate Espérate Ay madre Ay madre Que tengo que saber la rutina Si no Mal apañado Vamos Vale Si voy caminando No me escucha Y ya A partir de aquí Me da igual correr Pues si voy corriendo Probablemente si que lo avise Por las hojas Ya me pillo Voy a hacer otro intento A ver si este es el bueno A ver Hasta aquí todo bien Y luego allí Tengo que saltar de nuevo Perfecto Por aquí puedo ir sin caerme A ver Donde Donde he dejado Ay madre mía Del amor hermoso Que susto Me ha dado eso Es que no No está La calabaza Donde la he dejado antes Debe estar por aquí arriba En uno de estos Y yo creo que Ha desaparecido No Porque se veía Es que me va a ver El señor Por aquí arriba Pero es que La calabaza Estaba en uno de estos Que la he lanzado Y efectivamente Me ha visto Porque estaba Muy a la vista Pero bueno No pasa nada Realmente Porque hemos Robado Lo que yo quería Y hemos conseguido Más o menos Lo que yo quería Solo me he quedado Con una calabaza Pero no importa Al fin y al cabo Ya es más de lo que esperaba Y los cuadros No nos olvidemos De los cuadros Así que ahora ¿Cómo volvemos? Mira Vamos dándole marcha atrás Ay Dios mío Mi coche Seguimos dándole Marcha atrás Y así Sin quererlo Yo quería ir toda marcha atrás Pero sin quererlo Le hemos dado la vuelta Así que genial Vamos a ir a nuestra casa Y vamos a ver Y vamos a ver Si algo de lo que tenemos Pues Nos vale Cerrar Por aquí Primero vamos a ir Obviamente Al Al Black Bay Este Vale Nos falta Esto Yo creo que En antigüedades Podemos encontrar Quizás No No están los cuadros Y en arte Tampoco Pues no Ninguno de los cuadros Que hemos cogido Ahora para esto Al parecer No pasa nada Cocina Y otros Software Software Eh Vale La cartera Que hemos cogido Si que nos servía Perfecto Pistola de clavos También La muñeca Aquí la tenemos Y una calabaza De tantas Que podíamos haber conseguido Y bueno Luego estaban las bolsas De dulce Etcétera Que ahí no habíamos visto Ninguna Pero bueno No pasa nada De momento Creo que hoy No los hemos apañado Bastante bien Después de nuestro regreso Que llevamos tiempo Sin subir el juego Y de momento Nada Lo dejamos por aquí Y ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós